... Alerte en C5N, libertad condicional que beneficia al ex vicepresidente Amado Vudú. Lo amplía el querido amigo Darío Villaruel. Darío, buenas tardes. Buenas tardes, tal cual lo veníamos siguiendo, lo habíamos adelantado. Hoy se terminaron los informes y hace instantes el juez del tribunal oral firmó la libertad condicional para Amado Vudú, que ha cumplido las dos terceras partes de la pena. Esto quiere decir que hasta tanto se agote la pena, podrá estar libre, aunque estaba en prisión domiciliaria. Lo concreto es que no podía salir, tenía una pulsera electrónica, ahora se va a hacer el trámite de quitarle la pulsera electrónica y ya puede estar libremente como cualquier otra persona. Hay que aclarar que la ley establece, para evitar cualquier suspicacia, que las personas condenadas que cumplen las dos terceras partes de la pena, cumplen con los reglamentos, tienen una buena calificación. Y buena conducta. Buena conducta, recuperan la libertad. No hay ninguna impunidad, como dicen algunos pseudo colegas, ningún beneficio, no. Amado Vudú, más allá de lo que sabemos de la causa Chicone, y podemos debatirlo porque hay un planteo a nivel internacional, obviamente lo que le corresponde. También se discutió el tema del premio estímulo. El premio estímulo es algo que está en la ley 24.660. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier detenido que hace un curso, establece la ley, descardinero, de lo que sea, te disminuye la pena un mes, dos meses, no te cambia mucho. Amado Vudú casi cumplió tres años y pico en prisión, a los cuales se le acortó por el tema de haber hecho estos cursos que se llaman estímulo, y repito, que están en la ley 24.660. Si alguien lo quiere cambiar, digo, los que ahora van a competir en política, que presenten un proyecto y que cambien la ley, porque ahora existe para cualquier persona. De último momento se lo confirmamos a Amado Vudú con libertad condicional. Recordemos, Daniel, un dato no menor, que la misma política que creó el 2x1 eliminó el 2x1 en la época de la Rúa, ¿te acuerdas? Tal cual. La libertad condicional es algo que viene en la Argentina desde hace décadas, o sea, no es nuevo, le toca a quien le toca, es así. A ver, el gordo de valor es la libertad condicional. Absolutamente. Vamos a poner ejemplos burdos, si quieren. Esto implica condiciones. Condicional, claro. Muy bien, doctora, usted está muy bien. Yo sé que a usted le gusta cuando analizo con usted. Me encanta, porque uno trata de hacer un poquito de docencia, porque la gente por ahí no sabe. En el fallo, que tiene 10 carillas, uno dice, libertad condicional, no. Tiene que presentarse en la comisaría una vez por mes. Presentarse toda la semana, una vez por mes. No puede ausentarse del país, tiene que pedir autorización. Tiene que ante cualquier situación concurrir a la justicia. Tiene que tener buena conducta, inclusive haciendo libertad condicional, porque cada tiempo va un asistente social que le dice, a ver cómo está Vudú, qué hace, está trabajando. La casa, cómo está la casa. O sea, no es un chiste estar detenido y recuperar la libertad. Digo, ojalá todos los que están detenidos pudieran salir porque hicieron un curso y tuvieran posibilidades por ahí de salidas laborales, que muchos no lo van a tener. A lo mejor Vudú lo va a tener por su condición de profesional. Pero digo, Vudú es un funcionario público condenado. Ahora está en libertad. Y lo que establece la Argentina, y usted lo sabe, es que las personas que cumplen con sus condenas vuelven a la sociedad como seres humanos, como nunca dejaron de ser. Claro, como independientes. Libres. Absolutamente. Claro, pero en el caso de Amado Vudú con condiciones. Exactamente. Que serán requisitos, como por ejemplo presentarse a la comisaría, en el juzgado quizás. Bueno, el juez lo estipula en el fallo, ¿no? Que es así. Y además hubo un informe final de dos asistentes sociales para dar el visto bueno. Está cumpliendo Vudú, estaba en su casa, nunca salió, está controlado, está contenido. Perfecto. Amado Vudú, libertad condicional. Muy bien, entonces, este es el fallo sobre el ex vicepresidente de la nación, Amado Vudú. Reiteramos entonces, recuperó la libertad condicional. Recordemos que esta es la causa por Chicone, ¿no? Chicone calcográfica que... Es la más grave que tenía en su contra, ¿no? Exactamente, tiene alguna por enriquecimiento ilícito que todavía no está ni en juicio oral. Ni en juicio oral. Y alguna que le quedaba pendiente. ¿Tiene inhabilitación para el ejercicio del carro? Sí, está inhabilitado para el ejercicio de la función pública. Por cinco años creo que es, ¿eh? ¿Eh? Cinco años creo que es. Exactamente. Sí, sí. Muy bien.